Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo, y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En una ocasión, Jesús dijo a sus discípulos que Él no vino a abolir la ley, sino a darle fiel cumplimiento. Sin embargo, hoy, desde el punto de vista de los fariseos, Jesús permite que sus discípulos hagan algo que estaba prohibido hacer en sábado, ya que este día era el del descanso, el día para adorar al Señor. Y para ellos, un día sábado no se podía hacer absolutamente nada. Pero Jesús, que es maestro de maestros, aprovecha la ocasión para darnos una enseñanza. Y es que tenemos que cumplir la ley, pero que ésta no nos quite el hacer el bien a los otros, puesto que no siempre tendremos frente a nosotros la oportunidad de hacer algo bueno por alguien, sin importar que esa obra buena se realice en el día del descanso. Jesús siempre nos va a insistir que la caridad debe estar muy impregnada en todo aquel que diga ser cristiano, y esto jamás nos llevará a dejar de cumplir la ley, sino que de esta manera le daremos a la ley, el justo puesto que Dios le ha dado. Hoy tenemos que tener un especial cuidado con el fanatismo, que nos puede llevar a vivir de una forma tal que queremos cumplir con todo lo que está escrito al pie de la letra. Pero nos olvidamos de ser misericordiosos, de ser personas caritativas, bondadosas. Y es así que encontramos hermanos que nos dicen, yo no hago nada que no esté en la Biblia, y sin embargo, tratan mal a sus esposas, no toleran la forma de ser de los vecinos, rechazan a aquellos que para ellos viven una vida desordenada, y viven juzgando a todos los que están alrededor, pues, al ser ellos seres perfectos, que cumplen, así como los fariseos, lo que está escrito en las sagradas escrituras, se sienten salvos, y condenan a todos los que no viven como ellos. Y de esta manera, se alejan de lo que Dios siempre ha querido para nosotros, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Y resulta que los que parecen estar más cerca de Dios, pueden estar más lejos de lo que piensan, y los que están más lejos, pueden estar más cerca de lo que ellos mismos se imaginan. No dejes pasar este día sin hacer una obra de bien por un necesitado. Dios te va a recompensar. Gracias a los que nos escuchan a través de YouTube, y que continuamente nos van animando con sus comentarios. Que Dios les bendiga. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.